Bueno, antes que nada, Daniel ha hecho una presentación de mí, pero igualito me gustaría poder explicarles, para las personas que no me conocen, quién es Luis Sánchez, quién soy yo. Bueno, como Daniel ya más o menos lo explicó, yo soy peruano, igual que imagino la gran mayoría de ustedes. Viví muchos años en Lima, casi hasta los 30, y de ahí me fui a Suiza. Me fui a Suiza de vacaciones por 10 días, me quedé en casa de unos amigos, y en esos 10 días conocí a una persona que me ofreció un trabajo. Y yo dije, perdón, disculpa, soy turista, he venido de vacaciones. Me pareció una broma, ¿no? Pero como dicen, entre broma y broma, verdades se dicen, una cosa llevó a la otra, una cena llevó a la otra, una conversación llevó a la otra, y finalmente decidí y me quedé en Suiza. Me quedé para trabajar en esta compañía, lo primero que hice fue llamar a mis padres y decirles, ¿saben qué? No regreso por el momento, por favor, mándenme mis ternos. Me dijeron, ¿cómo? ¿Perdón? Le dije, sí, tengo una oportunidad y la voy a aprovechar. Me quedé en Suiza por un año trabajando en una compañía, ¿todo bien? Entonces, al año dije, perfecto, voy a buscar un trabajo en mi rubro, ¿no? En la parte financiera. Pero para esto tenía que estudiar el idioma, acá se hablaba francés, yo no hablaba francés. Bueno, así que me puse a estudiar el idioma. ¿Aló? ¿Me escuchan bien ahí? Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, tuve la oportunidad, me quedé en Suiza, estudié el idioma y me puse a buscar trabajo en mi rubro, ¿no? En la parte financiera. Fue cuando entré al mundo del Forex, ¿no? No sabía nada, no conocía. Dije, bueno, vamos a intentarlo. Empecé como Junior Account Manager en Ducascopy. De ahí crecí como Account Manager, Senior Account Manager, Head of Institutionals, Vice President, y de ahí primer Vice Presidente o Senior Vice President, ¿no? Esté toda una carrera ahí durante muchos años, no fue fácil. Y de ahí se dio la oportunidad de entrar a Boston, ¿no? A BMFM. ¿Cómo pasó a Boston? Simplemente porque quería abrir el mercado latinoamericano. Durante todos estos años yo he ido a Perú constantemente y me di cuenta que es un mercado potencial. Me di cuenta que el Perú, así como América Latina en general, tiene los requisitos para poder desarrollar este negocio. El peruano y el latinoamericano buscamos nuevas inversiones, buscamos nuevas tendencias. Miramos qué pasa en Europa, miramos qué pasa en Asia y queremos copiar de cierta forma. Queremos estar al día y queremos ver qué hay nuevo, ¿no? Qué otras maneras de invertir existen. ¿Me escuchan bien? Porque veo gente que me dice que está muy bajo. Este, Luis, ¿es posible de que tengas tu Sky abierto? Eh, sí. Ya, por favor, ciérralo. Quizás es porque tienes el Sky abierto u otros recursos y eso hace que jale esos recursos y le quite un poco tu sonido. O tu sonido. Ahora, ¿mejor? Mejor. ¿Sí? Sí. Por momentos parece que se bajara el volumen automáticamente tu ordenador. O sea, mientras anda hablando, fíjate que no tengas ningún otro recurso abierto. Ahora te oigo bien. Ya. Todas las demás personas, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. ¿Le repito todo el rollo de nuevo o continúo? No, mentira. Voy a continuar. Entonces, como le decía, me di cuenta que el mercado latinoamericano es un mercado potencial. Y es donde tomo la decisión de salir de este banco suizo donde estaba y entrar a Boston con una nueva visión, con la visión de gerenciar y llevar esta compañía a donde no está. Ahora, la pregunta es, perfecto, entiendo más o menos, he leído un poco sobre Luis. Pero antes que nada, quisiera hacerles ver unos puntos. Por ejemplo, he hecho muchos seminarios, he hecho cursos internacionales, entrevistas como la que ven aquí. La misma que hizo Daniel, que la traducido al español, la pueden ver después. Tengo un portal donde escribo muchos artículos de diferentes partes, como un experto en la materia, ¿no? Sobre todo en el área de ventas. Acá están viendo, por ejemplo, mi último artículo. Bueno, están en inglés, pero Daniel los va a traducir o los tiene algunos traducidos en español. Mi primer cliente, como si fuera mi primera cita, ¿no? Ese ha sido uno de los más populares que he escrito. Los invito a todos que ustedes puedan compartir cuando quieran. Para que lo puedan leer y sepan un poquito más acerca de mí, ¿no? Entonces, la pregunta, continuando, es, ¿y quién es Boston? ¿Quién es BMFM? He escuchado a través de tutores varios seminarios que han hecho, diferentes brokers que han hablado, diferentes compañías que vienen y hablan, pero BMFM, Boston, no me suena, o más o menos. Bueno, déjenme contarles un poquito la historia de nosotros, cómo comenzamos y quiénes somos, ¿no? Bueno, en el año 2007, Paul Belagor, que es el dueño y fundador de BMFM, trabajaba en una compañía que se llama IFX en los Estados Unidos. Esta compañía después fue adquirida por otra que se llama IFX Solutions y le dio la oportunidad al management de IFX de crear su proyecto que tenían. Entonces, en el año 2008, ellos compran una casa broker en los Estados Unidos que se llamaba Boston Merchant Financial, que viene de ahí BMFM. de lo que comenzó hace unos años a lo que era ahora, todo empezó en los Estados Unidos y comenzamos a mirar oportunidades fuera de los Estados Unidos, ¿no? Y como así avanzábamos, mirando nuevas oportunidades, comenzamos a adquirir nuevas licencias. Tenemos la licencia en Europa, la licencia en Australia, la licencia en Rusia, la licencia en Nueva Selclandia. Entonces, tenemos múltiples licencias para poder operar los mercados globales. Tenemos oficinas en diferentes partes, en México, en Dubái, Shanghai, en Bulgaria, en Moscú, en Ucrania, Cairo, Kuwait, India, Australia, Nueva Zelanda, Turquía. Y como dijo Daniel, próximamente queremos abrir una oficina en Lima. Ahora, nosotros somos un grupo dinámico y no operamos en un solo mercado. Básicamente estamos diversificados, ¿no? Entendemos que no se puede entender el mercado financiero, sobre todo el mercado de Forex, desde un solo sitio. Lo que pasa en China es completamente diferente de lo que pasa en Dubái. Y va a ser completamente diferente de lo que va a pasar en América Latina. Nosotros somos una empresa que básicamente entendemos las necesidades y las necesidades del negocio, ¿no? Hablamos el idioma local, el mismo dialecto en la ciudad donde vivimos y en la ciudad donde trabajamos. Esa es la forma en la cual hacemos nosotros el negocio. Vamos directamente a donde está la persona, ¿no? Tenemos una completa diversificación. Trabajamos también, por otro lado, con una red de agentes introductores, que vimos la oportunidad hace unos años de que ese mercado estaba latente, pero tenía un problema. La gente no entendía de qué trataba, ¿no? Es como que si alguien que no sabe manejar, le das un Ferrari, definitivamente no va a saber cómo manejarlo. Definitivamente va a fracasar. Eso es lo que pasa con mucha gente en este mercado. Lo mismo que le va a pasar a ustedes o les pudo haber pasado en el pasado o le pasa a mucha gente. Vienen a una conferencia como esta, escuchan y realmente al final no entienden nada porque la barrera de entrada, el obstáculo que hay es tan grande que no deja de comprender que al final uno dice, bueno, esto no es para mí. Muchas gracias. No entiendo. Así que abandono el negocio, ¿no? Bueno, lo que queremos hacer a través de este seminario durante toda esta semana con tutores es poder explicarles a ustedes un poquito más qué hay, qué opciones tienen, cómo funciona el mercado financiero en general y cómo funcionaría el mercado financiero en la parte de divisas, ¿no? Y dónde entra una compañía como BMFM, que es global, dónde entra para poder ayudarlos a ustedes a ver un nuevo escenario. Nosotros tenemos diferentes plataformas de inversión en línea, no solo uno, sino tenemos cinco. Unitrader, producto nuevo, Cotaforex, que es un wide level del banco suizo donde trabajaba antes, Dukascopy, MT4, una de las más conocidas, ACT y Curanex. Entonces, nosotros vemos un futuro y vemos el crecimiento en la diversificación. Realmente no creemos que el internet o hacer un advertising o poner una publicidad en Google nos va a hacer que yo pueda tener clientes en Lima o en México o en la China. Esta es una de las primeras veces que estamos haciendo una alianza con conductores porque pensamos que este canal de distribución permite a ustedes, mi público, que puedan tener esa educación que falta. Yo estuve el año pasado en un panel de distribución en Santiago de Chile, organizado por una compañía muy grande, en el cual hablábamos de cómo entrar o cómo penetrar al mercado latinoamericano. Y en este panel de discusión todos coincidimos de que una de las necesidades, una de los, de lo que nos está faltando, por así decirlo, es un poco la educación, ¿no? No entendemos y tampoco hay alguien que nos explique en simple. La gente a veces explica en complicado, explica difícil. Me escuché dos horas una charla, me invitaron a un seminario y realmente me fui a mi casa y dije, no entiendo. Una vez más, una de las barreras. Nosotros queremos a ustedes brindarles una visión con un concepto diferente que algo, como siempre digo, ¿no? Es Easy Business in a Complex Market, o sea, hacer negocios simples en un mercado complejo. Para eso estamos aquí. Mismo que no creemos de que el advertising en línea funcione, sí pensamos que a través de tutores podemos llegar a ustedes y podemos mostrarles qué es lo que podemos hacer. Entonces, nosotros ofrecemos Forex, CFDs, ETF, acciones, futuros, índices. Tenemos un grupo de personas que trabajan más o menos como 120, pero tenemos tantos agentes introductores y tantos partners y colaboradores con nosotros que podríamos decir al final que BMFM es una compañía que tiene casi alrededor de 4.000 agentes de venta, por así decirlo, ¿no? Bueno, tenemos tecnología de punta, la plataforma Unitered es nuestra y tenemos también algo que les quiero compartir. A ver, déjenme ver cómo salgo de aquí. Bueno, aquí es, tampoco aquí es. Por ejemplo, tenemos, bueno, aquí vamos, concursos, acá. Informaciones de nosotros, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes vean, aquí donde ven, es una foto que hicimos un convenio en Arabia, en Dubái en este caso. La otra es uno de los concursos que hemos participado, en Londres. Hemos estado también en la China, como ven ahí en Shanghái. Participamos también en un evento que se llama Miss Unit Trader, de ahí viene nuestra plataforma, que se lo voy a mostrar ahorita para que vean. No, este concurso se hizo otra vez mundial y es algo que quiero llevar también a Lima para poder hacerlo. Miss Unit Trader, América Latina, en su futuro. No es un concurso efectivamente de belleza, sino es un concurso de participar y hacer tener agentes representativos. Es súper interesante. Ya lo van a ver en su momento, se lo voy a volver a explicar un poquito mejor. Entonces, básicamente al final, quiero una vez más agradecerles. Durante toda esta semana vamos a mostrarles los diferentes puntos de nuestra empresa, los diferentes productos. Gracias otra vez, una vez más, de tutores y de ustedes por participar y de Marquez le va a dar una explicación sobre los mercados financieros. Yo me despido por ahora. Nos volveremos a encontrar. Cualquier duda, consulta, requerimiento, no se la guarden, compártanla. Escríbanme para ver qué podemos hacer por ustedes. Yo voy a estar en Lima la próxima semana. Me quedaré ahí a unos 10 días. Si alguien quiere reunirse conmigo, quiere conversar, quiere que le aclare una duda, quiere que le explique mejor. Si al final de la semana algo no entendieron, acá su servidor para ayudarlos en lo que necesiten. Bueno, una vez más, gracias, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días a quien estén. Los dejo en buenas manos y espero que nos veamos pronto. Y para lo que necesiten, una vez más se los recuerdo, mi email se lo está ahí en la página web. Bueno, nosotros somos de política de puertas abiertas y créanme que no va a haber ninguna persona a la cual no le responda yo mismo personalmente. O si no, parte de mi equipo. Muchas gracias y los dejo con Omar. Primero antes con Daniel para que continúe. Y nos estamos viendo durante toda la semana. Aquí voy a estar para lo que necesiten y espero que aprendan. Es un mercado súper interesante, súper bonito, es súper apasionado. Una vez que lo entiendan y rompan esa barrera de no comprendo o rompan ese tabú de que no entiendo o rompan esa. No sé de qué me estás hablando, se van a dar cuenta que es algo muy bonito. Yo lo entendí hace 10 años, lo vi hace 5 que iba para allá. Hay varios brokers ahora en el Perú y nosotros también vamos a estar ahí. Y espero mismo que no hagamos negocio, ganar una amistad. Los dejo chicos, que la sigan pasando bien y escuchen la conferencia de Omar que es súper interesante. Gracias, hasta luego. Así que yo voy a silenciarme. Los dejo chicos, que son indicadores básicamente de señales de compra y venta. El jueves veremos algo sobre Fibonacci. Cito a Fibonacci porque es uno de los indicadores del análisis técnico muy importantes. que muchos traders o muchos inversionistas alrededor del mundo le prestan muchísima atención porque la verdad que tiene unos números que son mágicos, por decirlo de una manera. Y finalmente el día viernes veremos algo sobre patrones de continuación y cambio de tendencia porque a veces cuando uno va a tomar una posición, es bueno saber la típica pregunta, ¿no? Es un buen momento para comprar. Siempre que escucho entrevistas a los gestores de fondos, gestores de portafolios, siempre en las entrevistas le hacen la pregunta del millón, ¿no? ¿Es momento para comprar? ¿Es momento para vender? ¿Usted cree que estamos en una burbuja de activos? Se podría hablar de burbujas inmobiliarias, burbujas en el precio del petróleo, en el precio del oro. Y todos estos movimientos en los mercados son analizados a través del análisis técnico, ¿no? El análisis técnico, y comienzo con, ¿qué es el análisis técnico? El análisis técnico es una técnica utilizada para prever la dirección futura de las cotizaciones mediante el estudio de datos históricos en los precios. Esto es importante. ¿Por qué miramos los datos históricos para prever algo que sucede en el futuro? Hay, acá hay una contradicción, ¿no? Algo que dice, lo que sucedió en el pasado no necesariamente va a suceder en el futuro. Pero también hay otra, otra teoría, es que los precios tienden a ser, el mejor pronóstico, eso es importante, el mejor pronóstico, había muchas personas que querían modelar mediante modelos econométricos, ¿qué va a suceder mañana? Y ahí tú puedes hacer una encuesta, puedes tener a mil personas, puedes encuestar y vas a tener 50.000 proyecciones. Y el mejor, el mejor, el mejor, la mejor proyección del precio mañana es el precio de hoy. Si uno ve y hace un muestreo de lo que sucedió al día siguiente, se da cuenta que el mejor, el mejor, este, el mejor indicador o la mejor proyección es el precio del día anterior, ¿no? Muy fácil, pero bueno, ¿qué te quiere decir con esto? Que los precios siguen comportamientos o estacionarios o de tendencias. Y estas tendencias son analizadas mediante el análisis técnico. Los traders técnicos utilizan indicadores, que son cálculos matemáticos, para tomar sus decisiones a la hora de operar. Ahora, aquí en la gráfica vemos una cotización cualquiera, en este caso creo que es el euro, en un periodo en el tiempo, donde vemos que el precio estuvo fluctuando aleatoriamente. Esto es importante, ¿no? No es que sea aleatorio, es un camino aleatorio, que en los mercados financieros se les conoce como random wall. Que lo voy a tocar un poco más adelante. ¿En qué se basa la teoría del análisis técnico? La teoría del análisis técnico se basa en la teoría del Down, que dice que las cotizaciones son el reflejo absoluto de la fuerza del mercado. La fuerza del mercado en la medida que, al estar nosotros en un mercado libre, de oferta y demanda, los precios son la formación de esos precios, en general para cualquier activo. No solamente para el dólar o un tipo de cambio, no solamente para un commodity, no solamente para un bono, puede ser el bono soberano Perú 2024 que tiene que meter el gobierno, puede ser el precio del oro, el precio del petróleo. Esa libre, ese libre movimiento es formado por los compradores y vendedores. En la teoría económica, cuando un activo es demandado, sube el precio, un activo es ofertado o baja el precio. Esa fuerza hace que los mercados se muevan por tendencias, ¿no? Y estas tendencias se pueden identificar, porque uno siempre van a ver patrones. Van a ver patrones y uno podemos encontrar las famosas señales de compra o señales de venta. Acá hago mención al Random Wall, porque el Random Wall que dice que los precios de los activos siguen una caminata aleatoria. Lo que te quiero decir es que el precio de mañana es el precio de hoy más un error. Y el precio de pasado mañana es el precio de mañana más otro error. Y el precio de un año es el precio de hoy más una suma de errores. Claro, esto es netamente teórico, ¿no? Porque este error en realidad es influenciado por nuevas noticias o nuevas información que ingresa al mercado y que puede generar tendencias, ¿no? ¿Qué son las tendencias? Las tendencias simplemente es la dirección general en la cual se están moviendo los precios. Uno puede estar en una tendencia alcista, cuando el precio está al alza. Un caso, por esto son las monedas latinoamericanas en los últimos tres meses. El dólar versus el sol en Perú, el real brasilero versus el dólar americano en Brasil, el peso colombiano, el peso chileno, que tienen una razón fundamental. O sea, esa apreciación del dólar tiene una razón fundamental, pero también tiene una razón técnica, que la iremos aprendiendo más adelante. Y seguramente en algún curso que estaremos juntos, si Dios quiere, no solamente podamos ver las bondades del análisis técnico, sino también las bondades del análisis fundamental. Y lo que es más rico es mezclar ambas. Mezclar ambas teorías que hace que uno tome mejores decisiones. Entonces, por otro lado, tenemos las tendencias bajistas, que en un caso actual puede ser el precio del oro o del petróleo. El oro llegó hasta hace un par de años a niveles de 1.900 dólares la onza, y ahora estamos en niveles de 1.200 dólares. Luego tenemos la tendencia neutral, es cuando el precio ni sube ni baja se mantiene en un nivel. Esto me hace recordar más al rendimiento del bono soberano 2023 en el mercado peruano actualmente, que posible en un rendimiento entre 5, 19 y 6 en el último año. Es una tendencia neutral, ni sube ni baja. Bueno, es importante acá mencionar que en todos los mercados se puede obtener beneficios no solamente en mercados alcistas, sino también en mercados bajistas. Bueno, a veces los reguladores no quieren que se hagan muchos beneficios a la baja, pero en ciertos activos sí se pueden hacer beneficios en mercados bajistas, como el caso de las divisas. En las acciones hay ciertas restricciones, pero también tú te puedes prestar un bono y venderla al mercado y irte corto, tener una posición corta o vendida, con lo cual obtendrías un beneficio si el precio del activo cayera. Por el contrario, la típica inversión es hacer beneficios en un mercado bajista, comprar barato y vender caro. O al revés, el mercado bajista vender caro, comprar barato. Lo que siempre escuchan en el mundo de las finanzas. Los canales. ¿Qué son los canales? Los canales simplemente son las tendencias, van hacia el alce, hacia la baja, pero normalmente van dentro de una banda, de una banda máxima, mínima, que siempre oscila. Por más que sea un mercado que no tenga dirección, siempre se manejan por banda, porque los precios, la misma oferta y demanda, la misma oferta y demanda, los compradores cuando ven que el precio del activo cae, van a estar dispuestos a comprar, y los vendedores cuando ven que el precio está arriba, al nivel que entraron, van a comenzar a vender. Eso es natural en cualquier mercado. Y siempre me gusta a mí dar ejemplo en el mercado real. Cuando tú compras, si tú eres especulador, y compras un departamento y lo compraste hace unos años, en 500 dólares, en un metro cuadrado, seguramente, si te toman la puerta y te quieren comprar tu departamento en 1.500 dólares, en un metro cuadrado, seguramente lo vas a vender, porque estás haciendo beneficios. Entonces, esa oferta, esa guerra de oferta y demanda, hace que se formen estas tendencias, estos canales y estos niveles máximos y mínimos, que después lo entraremos en detalle a ver qué significan. Cuando los precios se mueven entre dos tendencias paralelas, se dice que están formando un canal. Cuando los precios tocan la tendencia, el nivel mínimo, esto se puede ser una señal de compra. Y cuando los precios tocan el nivel máximo, esto puede ser interpretado como una señal de venta. En los mercados financieros, estos son niveles para entrar en una posición, para hacer un take profit, que es vender y ganar, o hacer un stop loss. Si tu stop loss no es más que otra cosa que realizar una pérdida cuando uno apostó en una tendencia. Por ejemplo, supongamos, yo compré oro en 1.800 dólares la onza hace un año, dos años, esperando que el precio del oro llegue a niveles de 2.500 dólares. Esa era mi estrategia, ¿no? Comprar el 1.800 y vender si llegaba a 2.500. Pero por el contrario, yo como en una buena política de riesgo de mercado, yo debería salir de mi posición si el mercado juega en contra de mi estrategia, de mi visión. Eso es cuando uno vende una posición que está generando pérdidas. Y ese tipo de estrategia se le llama stop loss, ¿no? Parar la pérdida. Bueno, esa es una parte de mi introducción a lo que es el análisis técnico. Ahora, seguidamente, pasaré a a explicar algo sobre los gráficos. ¿Aló? ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan perfecto, no? Excelente, qué bueno. Ya, continuamos entonces. Bueno, en el tema de los gráficos vamos a aprender a leer los gráficos. Como todo, a veces, uno tiene que aprender a leer, así como cuando aprendes a manejar, aprendes a leer las señales de tránsito, ¿qué significa ese cartelito que tiene una U y que tiene una raya en el medio no significa no voltear en U, ¿no? Igual sucede cuando uno ve un gráfico y ve un análisis técnico. Tienes que aprender. Como bien decía Daniel, al principio uno se puede se puede sentir no sé la parada exacta nervioso, pero confundido, porque no entiende lo que es un análisis técnico, pero el análisis técnico como todo en la vida se se aprende y cuando lo aprendes y lo entiendes todo es más fácil. Al igual que leer un plano, al igual que leer este un plano de una casa o un plano para ir un mapa para irte a agarrar una carretera en un país cuando a veces vas a otro país estás manejando no conoces por dónde ir agarras un plano y comienzas a a ver, igualito vamos a a aprender cómo cómo se han logrado lo primero que tenemos que saber o tener en claro qué cosa debemos saber para aprender de lo gráfico es el primero del tiempo es como sería la escala de qué estamos hablando estamos hablando de precios por horas por minutos por días por semanas va a depender de tu estrategia los que invierten en el largo plazo seguramente verán gráficos semanales los que invierten en el mediano plazo verán gráficos diarios y hay otros inversionistas que se le llama inversionistas intraday estos son inversionistas que están en el día a día hoy día toma una posición y hoy día salvo de la producción o sea su horizonte de inversión es de cortísimo plazo hay otros inversionistas que quieren tomar posiciones de dos semanas ya guiándose no solamente por el análisis técnico sino fundamental y hay otros que son de muy largo plazo ¿cuáles son los tipos gráficos? tenemos el lineal a barras velas el lineal es el más simple y las barras un poco más complejas y el de velas aún más complejas pero a la vez a la vez es más compleja más rica en darte información por ejemplo el lineal es simple como ven en la presentación es una línea que te da una idea de que el precio estuvo en un nivel en cierto momento pasó el tiempo y en el ejemplo este cayó nada más eso es lo que te brinda esa información por otro lado tienes el gráfico de barras que te da mucho mayor información lo vamos a ver en la siguiente presentación este es un gráfico de barras un gráfico de barras no sé si pueden ver cómo mueve el mouse acá pueden ven el mouse si no bueno por ejemplo este día este día es el septiembre 2 septiembre 2 el precio esta gráfica en azul esto está formado por una barra donde el nivel inferior significa el precio mínimo y el nivel superior el precio máximo del día ese día no sé si acá vemos una una barrita hacia la hacia la izquierda ese es el precio de apertura y vemos en la parte superior una barrita hacia la derecha ese es el el precio de cierre siempre son cuatro indicadores que ustedes siempre van a ver en un análisis simplemente van a decir en cuanto en cuanto abrió en cuanto cerró cuál fue el mínimo o cuál fue el máximo porque eso te da una idea de cómo es tú cómo varió ese precio por ejemplo en este en el lado izquierdo al inicio de esta gráfica vemos que el precio abrió arriba y cerró abajo eso es un claro que lo vamos a ver más adelante es un claro indicador de que estuvo en un mercado está dentro de un mercado a la baja y a la baja fuerte ¿no? no mercados en situaciones donde a veces cuando cuando esta barra es más corta como por ejemplo aquí en este día que vendría a ser octubre 7 más o menos octubre 10 en azulito es un día muy tranquilo abrió en un nivel bajó un poquito subió un poquito y cerró o sea prácticamente lo que se llama un mercado flat muerto ni se movió el tipo de cambios seguramente la volatilidad de ese día habrá sido muy baja y las diferencias entre el mínimo la apertura el cierre el mínimo y el máximo deben ser muy cortas en inglés lo van a ver siempre el open close low high de hecho en este en esta presentación acá tenemos las iniciales en inglés ¿no? entonces cuando la cuando la barra es larga significa que el precio ha variado fuertemente entre su máximo y su mínimo por el contrario cuando la barra es cortita ese día no hubo volatilidad y lo van a ver más adelante puede ser que ese día pues este puede haberse un feriado quizás puede ser el 24 de diciembre ¿no? por citar un ejemplo y este esos son los principales las principales características de lo que es el diagrama de barras ¿no? en rojo y esto también hace que esta gráfica casi ya se parece al de vela en rojo vemos los días en que el precio cayó o sea cerró abajo del de apertura por ejemplo este día el precio de cierre está por debajo del de apertura este día el precio cayó y para visualizarlo más rápido lo pintan de rojo ¿no? rojo las pérdidas azul las ganancias es un número es un color todavía más fácil de aprender si tú ves rojo estás jalado significa que has perdido no necesariamente porque si hubiera sido si tu estrategia hubiera sido irte corto hubieras tenido beneficios no en todo caso es para indicar que la tendencia fue a la baja ese día después del gráfico de barras tenemos el de velas es muy parecido muy parecido lo es muy parecido acá tenemos el precio mínimo precio máximo lo único que en el de velas ya no hay personas que se marean con esta rayita a la izquierda y esta rayita a la derecha simplemente una versión este más quizás quizás visualmente más fácil de entender es el es el gráfico de velas donde las gráficas no la rellenan cuando la vela o este rectángulo está vacío significa que el precio estuvo al alza el precio de apertura abajo y el precio de cierre arriba ese día por eso dice candela positiva ese día el precio subió por el contrario cuando la candela o el rectángulo está lleno significa que el precio de cierre fue menor que el precio de apertura quiere decir que el precio en ese día cayó abrió en este nivel se movió subió al máximo se desfazca al mínimo y después cerró en el precio de cierre quizás una gráfica ya para los econométicos o los matemáticos esto sería más rico si tuviéramos todavía un un diagrama de distribución de los precios pero bueno eso será en un curso o en algo más adelante entonces esto es el diagrama de velas lo que ya habíamos comentado una vela abierta representa que la constitución de cierre más alta que la apertura y se muestra en color azul y la vela cerrada representa una constitución de cierre más baja que la apertura y se muestra en color rojo rojo acá ya no está la rayita a la izquierda y a la derecha como si sucedía acá en el de barras así había rayitas en cambio acá no porque acá dicen no sabes qué píntamela y yo ya sé ya que por ejemplo en este caso este fue el máximo este fue el mínimo sé que si está en rojo el precio cayó entonces este debe ser el precio de apertura y este debe ser el precio de cierre ¿no? entonces son formas de ver en un solo golpe de ojo qué pasó y de hecho tú te fijas ¿no? acá todos estos días el precio en este día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días consecutivos el precio de cierre fue menor que el precio de apertura es una clara tendencia a la baja ¿no? por el contrario en este en este tramo por ejemplo acá tenemos 4 días de de mercado al alza ¿no? donde el precio de cierre es mayor que el precio de apertura y es interesante ver este 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 cuadrito o esta vela porque hay dos hay dos tipos de velas que después las instalaremos en los siguientes días para ver los los indicadores de cambio y tendencia pero acá hay dos tipos de velas bien interesantes esta de azul es larga y el relleno es también largo y al costado tienes ¿qué quiere decir esto? que el precio este abrió en este nivel cayó un poquito y subió y se subió casi en el máximo o sea cerró casi en el máximo abrió casi en el mínimo y cerró casi en el máximo en cambio la que está al costado es totalmente lo contrario el precio abrió en el medio se fue para abajo se fue para arriba y regresó o sea el tipo el tipo de cambio o el activo que se esté analizando ese día tuvo bastante volatilidad ¿no? se fue para arriba se fue para abajo a veces cuando ya vean y sean o estén invirtiendo ya con dinero de verdad van a haber situaciones esto es un trader nervioso ¿no? que puede haberse dado el caso de que en este nivel muchos inversores entraron a vender pensando que la tendencia continuaría a la baja pero este no al contrario el mercado se fue hacia arriba ¿qué haces? tienes mucha gente haciendo muchos inversores nerviosos y hacen que el precio se vuelva a subir y cuando suban hay otros que quieren inventar y eso es una guerra final el precio de apertura muy similar al de cierre pero con bastante variación entre el mínimo y el máximo ¿alguna pregunta hasta acá? disculpen que como es la primera vez que hago esta máquina no sé si si hay alguna pregunta Omar ¿me copias? sí este en la parte superior central vas a ver que está el chat y las personas que pueden estar haciendo preguntas por ahí sí lo que pasa es que no la veo pon pon este nuevamente tu modo de presentación ya el powerpoint ya ahí a ver mira pon tu presentación de powerpoint ya está ya y fíjate por ejemplo que yo te estoy escribiendo va a salir ahí te sale observas si si ese chat es invisible y tú puedes mover la cajita del chat solamente tú la vas a poder ver vas a poder leer las preguntas que te están haciendo las personas en el aula claro ya perfecto tú puedes responder de manera hablada no necesitas escribir y así lo podemos hacer más fluido todo claro ya excelente gracias por acá me preguntan si esas velas son señales de compra-venta y la respuesta es bueno eso lo vamos a ver más adelante pero una una eso es un lo vamos a ver el próximo viernes pero este esta esta situación que se está dando en este mínimo se puede interpretar como un cambio de tendencia ¿no? cuando el precio estuvo cayendo 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 y en cierto momento hay una subida fuerte quiere decir que esto tiene una explicación que quiere decir que los que vendieron acá ya están tomando beneficios en estos niveles y eso hace que el precio lo impulsen al precio fuertemente generando estas dos figuras esta primera y esta segunda y se puede interpretar como una señal de compra pero bueno lo veremos más adelante en detalle cuando veamos los indicadores de cambio de continuación de tendencia y cambio de tendencia el siguiente punto que que quería tocar era los soportes de resistencia este este nombre definitivamente si es el pan de cada día de todos los precios el soporte es su vamos a vamos a leer lo que dice acá los niveles de soporte indican la continuación a partir de la cual la mayoría de los inversores creen que las cotizaciones se moverán al alza no es otra cosa el soporte no es otra cosa que algo que en el argot lo conocemos como piso y y la resistencia no es algo como el argot se conoce como techo ya estás en los niveles en los que muchos inversores creen que ya el precio subió demasiado con la información actual y es momento de vender por eso cuando la cotización cae hacia la línea de soporte es por tanto más baja los compradores tienen a comprar y los y los vendedores a vender estos que están haciendo este dolor en cambio los niveles de resistencia indican la cotización a partir de cual la mayoría de los inversores creen que las cotizaciones se moverán a la baja estos son los niveles superiores en la gráfica esta línea guinda o trucuesa es un nivel de soporte y por el contrario esta línea superior verde es un nivel de resistencia es el nivel en los cuales es buen momento para vender y los niveles de soporte buen momento para comprar esos niveles ahorita aparecen mágicamente pero tienen su formación y lo vamos a ver más adelante justamente en las siguientes clases veremos los indicadores los osciladores los osciladores y los indicadores osciladores y los de tendencia que nos permiten calcular estos niveles de soporte de resistencia y también Fibonacci Fibonacci nos permite calcularlo por ahora vamos a vamos a obtenerlos de manera mágica por ahora creemos que esta es la resistencia y este es el soporte entonces el soporte van a ser los niveles normalmente en que los los compradores que comprarán o son señales de compra que es otra palabra que se te escucha esto es una señal de compra claro alguien te va a decir mira si mira tú compraste acá pero el precio siguió cayendo si pues el precio siguió cayendo nada es perfecto y esto es importante ninguna teoría es perfecta en el 100% de los casos y esto me olvidé mencionárselos al inicio del análisis ningún activo tiene una correlación de uno y ninguna teoría económica es válida en el 100% de los casos pero si funciona en la mayoría de los casos si un indicador funciona en el 80% de los casos entonces es un buen indicador de hecho si tú hubieras comprado acá en este nivel o el precio hubiera cayó 300 en este caso creo que estamos hablando del euro versus el yen se cayó 300 puntos pero enseguidamente subió 900 puntos entonces este si son indicadores confiables ¿no? en este cuadrito son como normalmente los estudios análisis técnicos a veces uno lee ciertos niveles y te dicen allá tienes estos soportes el precio por decirte del euro tienes el soporte del día es el primer soporte 1.2565 1.2565 el segundo soporte 1.2530 y más abajo tenemos el 1.24 cada uno va a venir de algún lado ¿ah? ¿cómo se calcula? seguramente uno se da pues este vendrá el RSI el otro vendrá el Fibonacci el otro de una media móvil del otro del mínimo de hace 5 años son niveles psicológicos y de hecho un típico sin hacer sin tener mucha experiencia los números 0.0 que se conocen muchas veces como la figura son niveles psicológicos naturales por ejemplo en el tipo de cambio si hablamos del dólar sol cuando el precio ahora estamos en niveles de 2.9330 pero cuando el precio estuvo a punto de romper el 2.90 hubo mucha resistencia porque son niveles a las cuales los inversionistas son dispuestos a vender igual sucede con los soportes pero lo que les quería decir que la figura es un nivel psicológico la figura significa un número que acabe un número redondo en el tipo de cambio el dólar sol puede interpretarse como el sol versus el 2.90 soles por dólar por ejemplo el siguiente nivel psicológico para el dólar sol es el 2.95 no necesitas hacer un fogonache no necesitas hacer una resistencia simplemente es natural que el 2.95 es un número catalístico igual que el 3 seguramente si es que en algún momento estamos cercano al 3 no lo va a quebrar de manera a la primera si no va a demorar de hecho yendo a otros ejemplos por ejemplo en el oro el precio nunca rompió los 2.000 dólares por onza por el contrario cayó y estamos ahora en 1.200 y de hecho este 1.200 es un precio también fundamental y a la vez de análisis técnico a ver tengo acá una pregunta que me dicen hay herramientas que calculan automáticamente los puntos de Pigo y Fibonacci claro exactamente justo una de ellas es este la que la que nos 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 comentó Luis anteriormente de nuestro broker que que está oficiando esta conferencia que ofrece Boston te ayudan a calcular automáticamente todos estos indicadores y eso lo vamos a ver en una clase más adelante el uso de estas herramientas de hecho ya este estar con tu calculadora y estar viendo los niveles eso pasó a la historia gracias a estos a los software que hoy en día podemos podemos utilizar son unas herramientas muy importantes y ok ahora otra pregunta ¿so mid price ask o bid? en este bueno en este caso si es diferente cuando estamos hablando del euro cuando un activo es muy líquido para análisis técnico creo que no no viene al caso de diferenciarlo quizás si el activo no fuera muy líquido si por ejemplo para el dólar sol si es importante tenerlo pero cuando un activo está líquido con unas cotizaciones como el euro que que te proveen tres pibes entre bid y ask el análisis técnico no no este no vas a encontrar mucha diferencia entre un indicador y otro o sea van a ser muy parecidos van a ver las diferencias van a ser no significativas ¿no? acá tengo otra pregunta de Andrés Luque me dice tengo una duda sobre los soportes ¿cómo se determina y se traza? ah claro bueno este o no sé si si lo llegué a decir antes o después de tu pregunta hay técnicas que las que las veremos en los próximos días para determinar estos niveles ¿no? hay 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 indicadores entre uno de ellos es el RSI el MAC la de X la banda de Olinga y Fibonacci tengo otra pregunta que dice acá en algún momento leí que 95% del tiempo el precio se mueve en rangos y un 5% se encuentra en tendencia. ¿Es esto verdad? Bueno, en general, los precios, o sea, se mueven en rangos, pero dentro de una tendencia. Si es que existen tendencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a la gráfica que estamos viendo acá. En este momento, este precio, desde julio 5 hasta agosto 5, un mes, estuvo en una tendencia alcista. Y se movió en rangos, todos los días se mueven en rangos. Por eso existe el precio mínimo, el máximo, el de apertura y el de cierre. Eso es un rango de cotización. Y ese rango de cotización dentro de un mercado alcista. Por el contrario, en este lado tenemos un rango de cotización en un mercado bajista. En esta gráfica no existe un mercado flat, puede haber sido en este momento del tiempo nomás. Que seguramente acá, en los niveles de soporte y resistencia aguantó bastante. Cuando, ya lo veremos más adelante, cuando estamos en ese nivel, está el precio mucho tiempo en un nivel de determinado soporte, es porque hay una guerra entre los compradores y vendedores, ¿no? Al final, debe haber salido una noticia importante que haga que ganen, en este caso, los compradores, ¿no? Bueno, la siguiente parte de la presentación, está ahí en el siguiente, respecto al soporte, los niveles de soporte de decencia. Mientras la cotización de un valor se mueve entre los niveles de soporte y resistencia, la tendencia normalmente es cuantina. En cambio, si supera el nivel de soporte y resistencia, puede indicar una aceleración o una inversión de ganancias. Cuando se supera un nivel de resistencia, se invierten los roles. Esto es importante. Y este pasa a ser un nivel de soporte. Y del mismo modo, si se supera el nivel de soporte, este pasa a ser un nivel de resistencia. Esto es importante. Por ejemplo, este... Estando en este momento, este activo, cuando se subió, llegó a la resistencia, ¿no? ¡Pum! Cayó. Bajó el soporte. Antes de llegar al nivel de soporte, volvió a subir. Y luego estuvo acá, fuertemente aguantado en el nivel de resistencia. Volvió a caer. Volvió a subir. Se volvió a atracar en el nivel de resistencia. Cayó. Esto es algo que yo analicé hace tiempo en mi tesis, me acuerdo. Esto es... Cuando... Esto es un... En los mercados se llama testeo, ¿no? Los inversores siempre testean precios. Para ver qué tan... Qué tan... Qué tan... Qué tan fuerte es esta tendencia. Por ejemplo, me hizo acordar... El... El 3 SUI... El bono de tesoro americano a 10 años. Hace un mes. Actualmente está en niveles de 2.16, 2.20. Pero hace dos meses estaba en 2.40, 2.50. Y hace un mes testeó el 2. Y es más, se cayó hasta 1.93. Era muy fuerte la caída. Pero es un testeo en la... En la que muchos inversores... Presionan a un precio para activar stop loss... Y que generen ganancias al que tiene las espaldas de entrar en esa inversión. Quizás esto que les digo es un poco muy... Este... Que lo deberíamos tocar más adelante. Pero es importante, ¿no? En que... Los inversores... Son... Son... Como se dice en el mundo... En el mundo... Son un gran... Los grandes players... Los grandes players... Los grandes jugadores... Los grandes inversores apuestan... Y cuando apuestan a una tendencia... Y tienen espaldas financieras... Pueden... Tumbarse... A uno chiquito, ¿no? Por eso les digo... Este es un... Este es una guerra entre los compradores y vendedores. Cuando el precio vuelve por cuarta vez a testear este nivel... Ya con un precio... Lo ha testeado tres veces... Y lo va a intentar por cuarta vez... Lo más probable es que lo rompa. Porque ya... Ya testeó hacia la baja... Una, dos, tres... Está testeando la cuarta vez a la baja... No lo rompe... Y como... Y este es un negocio de hacer dinero. Si no es hacia arriba... Entonces es hacia abajo. Cuando algo ya no tienes... Los traders en el mundo quieren que vaya para un lado... Si se queda plano no hay dinero... No hay plata... No se puede ganar plata. Tú tienes que ganar. ¿Y cómo ganas? Que el activo se vaya en una dirección. Y esto es una señal. Este activo... Lo testeó por cuarta vez... Lo rompió la asistencia... Y ahora... Esta línea azul... Que en un momento era resistencia... Pasó a ser soporte. O sea... Lo que era... Es como subir de piso. No estás en el piso séptimo... O te pasas al octavo. Lo que es el techo... Ahora es tu piso. Y vas a tener un nuevo techo. Y son niveles. Y esos te los proveen los distintos indicadores... Y de hecho lo vamos a ver más adelante... Cuando veamos Fibonacci. Bueno muchachos... Creo que... Este... Por el día de hoy ya nos quedamos acá. Hemos creo avanzado... Bastantes temas... Que... Y hemos... Este... Hemos avanzado con la parte... Inicial del análisis técnico. Mañana... Continuaremos con... O ya... Con... Cómo... Cómo determinamos estos niveles... De soporte y resistencia... Y... Y... Y nada... Utilizarlas para tomar... Mejores decisiones de inversión cada día.